Lo que te voy a enseñar ahora es la clave del desarrollo de la espalda, de prácticamente casi todos los ejercicios de tracciones. La mayoría en los gimnasios suelen dejarse llevar por la carga, como si la carga fuera lo más importante y se olvidan de que tiene que ir el estímulo a la zona objetivo. Hay gente que encontraréis en algunos gimnasios con unos brazos de 45 centímetros o 46, con unas espaldas muy mediocres y con unos hombros increíbles y un pectoral mediocre. Todo ello viene por simple y llanamente pequeños matices que marcan la diferencia en un movimiento. Me voy a dejar de chapas. Vamos a ver. Vosotros, me da igual si es un remo gironda, si es un remo en polea alta, si es una dominada, me da absolutamente igual. O si es un remo pezlai, me da igual. Cuando hacemos una tracción, tenemos que, punto uno, el hombro, tenemos que dejar que se vaya. Eso no quiere decir que giremos, que rotemos, no. Tenemos que mantenernos en esa posición estable, ahí. Bien, desde aquí vamos a dejar que se vaya el hombro. Esto se llama protracción. Bien, y desde aquí es cuando hay que hacer el movimiento de tracción. Pero quiero que os fijéis en el siguiente detalle. Aparentemente, lo puedo estar haciendo bien, ¿verdad? Bueno, pues haciendo esto, lo que os lleváis es la gran carga al brazo y muy poca a la espalda. Vamos a olvidarnos de brazos de momento, de palancas y esas cosas matemáticas para los científicos de la biomecánica. Si nosotros arrancamos el movimiento haciendo esto, a la espalda ya le estamos quitando kilos de trabajo. Porque cuando llegue aquí y empiece a tirar la espalda, la carga ya viene con una aceleración. Por lo tanto, va a ser más fácil. Y por lo tanto, cuanto más tirón peguemos aquí de brazo y ya no te digo nada. Si hacemos esto, más fácil va a ser el trabajo que va a tener que hacer la espalda. Y fácil no significa mejor. Significa que menos va a trabajar. Vale. Estamos ahí bien posicionados. Nada, de sacar culopollo ni nada, la espalda la espalda lo que sería neutra. Estamos ahí. Va a protracción. Y ahora tenemos que arrancar el movimiento no así, sino así. ¿Alguien ha visto que se ha flexionado el codo? Nadie, ¿verdad? ¿Alguien ha visto que se ha flexionado el codo? A que nadie, ¿verdad? Bien. Aquí se empieza a flexionar el codo. Aquí. Es esto. Ahí. Tenemos que mantener la caja torácica en su sitio. No quiere decir hacer esto. En su sitio, neutra. Bien. Para no generar adaptaciones indeseables que luego pueden acabar con problemas. O podemos acabar con problemas. Fijaros. De hacer esto, lo voy a hacer a cámara lenta. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? De hacer esto. Hacer esto es como si en el peso muerto, en el arranque, hubiera dos tíos a cada lado que te ayudan a arrancar el movimiento, los diez primeros centímetros. Es exactamente lo mismo. La diferencia que es que el trabajo se lo come este. Y no se lo come este de aquí. Lo mismo exactamente, lo voy a repetir, lo mismo y exactamente va a ocurrir en esta posición. Si nosotros me da igual usar una barra, me da igual usar unas gomas, me da absolutamente igual todo. Yo quiero trabajar la espalda. Bien. ¿Los hombros cómo están? En protracción. De manera natural. Bien. La espalda baja la pongo neutra. No quiere decir aplanada, ni quiere decir llevar hiperlordosis. Neutra. Vamos a trabajar desde la neutralidad. Bien. Yo no hago esto. ¿Eh? Yo no hago esto. Tengo que hacer esto. ¿Veis que se flexiona el codo? No se está flexionando. Se flexiona a partir de aquí. Y ahí se contrae. Todo este recorrido de aquí ha sido la espalda, la parte posterior del hombro, etcétera, etcétera, la que ha generado el trabajo. No los brazos. Exactamente lo mismo si viene de arriba. Si viene de arriba, me voy a alejar un poquito más, por ejemplo, unas dominadas, un jalón, o lo que fuera. Desde aquí, yo no voy a hacer esto. porque aquí, fijaros, ya estoy metiendo brazos. Yo lo que tengo que arrancar es así. ¿Os dais cuenta? Este es el movimiento. Fijaros cuál es el movimiento. Los codos no hacen esto. No hacen esto. Es esto. Ya veis como las escápulas, las escápulas hacen así. ¿Vale? Bien. Repito. De aquí, por ejemplo, si hacemos con un agarre supino, no es esto. Es esto. Me da igual la anchura. No hago esto. No hago esto. Hago esto. Esta es la diferencia entre que parezcamos unos brazos a un cuerpo pegado o que nuestro cuerpo vaya creciendo en equilibrio y que cuando hacemos un trabajo de espalda, el trabajo vaya focalizado bien en la espalda y no se nos coma todo el trabajo los hombros con una anteriorización o el bíceps. Y otro día hablamos del pectoral, del por qué nos crece el pectoral. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja!